Todos juntos reunidos, te alabamos, oh Señor, a tus hijos muy queridos les concedes este honor. Adorarte y alabarte sea nuestra ocupación, que podamos proclamarte, Dios, de nuestra salvación. Siempre seas alabado por tu inmensa caridad, oh gran Dios y celebrado seas en la eternidad. Eres el Señor benigno, que perdona con amor, de tus hijos eres digno, que te ofrezcan el honor.